Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas reveló todos sus secretos sobre su vida amorosa, el choque entre Yamur Yuxel y Gulumbaktas es real. Barbaktas, uno de los actores de éxito de Turquía, hizo unas declaraciones que sacudieron al mundo de las revistas de principio a fin. Barbaktas, quien sorprendió a todos con las profundas y emotivas confesiones que hizo en un programa de televisión en el que participó recientemente, llevó a la audiencia a un viaje emotivo. El famoso actor cautivó a los espectadores al dar respuestas claras a las preguntas más llamativas del programa. Especialmente ante las preguntas sobre su relación con Yamur Yuxel, Barbaktas habló en tono emotivo y reveló todos los secretos. Barbaktas afirmó que su relación con Yamur Yuxel siempre fue respetuosa y que tenían que hacer cambios. Barbaktas, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, afirmó que sentía que era hora de revelar los hechos. Barbaktas, que se debate entre su matrimonio con Gulumbaktas y sus sentimientos por Yamur Yuxel, tuvo momentos emotivos en el programa. Al afirmar que disfrutaba de su matrimonio con Gulumbaktas, Baktas declaró claramente que siempre sintió algo por Yamur Yuxel y quería estar con ella. Barbaktas, quien emprendió un viaje emocional después de su decisión de romper con Gulumbaktas, expresó claramente sus sentimientos por Yamur Yuxel. Sinceramente compartió sus sentimientos diciendo, «Gulum me dijo que no rompiéramos, que no había ningún problema en nuestro matrimonio. Pero tomé una decisión emocional y elegí vivir el resto de mi vida con Yamur». Barbaktas, quien expresó abiertamente su apego emocional a Yamur Yuxel en el programa, declaró su amor con las palabras «Te he elegido ahora» y sorprendió a la audiencia. Las sinceras y sinceras declaraciones de Baktas causaron un gran impacto en el mundo de las revistas y despertaron curiosidad sobre la relación de la pareja. La historia de amor, separación y reencuentro de Barbaktas se ha convertido en el evento más sorprendente del que se habla en el mundo de las revistas. Mientras comparten los detalles de su relación, la vida privada de la pareja sigue siendo seguida con gran curiosidad por los medios y el público. Las emotivas declaraciones de Barbaktas también enfatizaron la dimensión social de la relación y aumentaron la curiosidad sobre cómo una pareja pública gestiona y vive su relación. Las declaraciones de Baktas agradaron al público que quería saber más sobre la historia de amor de la pareja y poner fin a las especulaciones sobre el futuro de su relación. Las emotivas confesiones de Barbaktas, que crearon la nueva agenda del mundo de las revistas, dejaron una profunda impresión en la audiencia y revelaron una vez más la complejidad del amor de la pareja. Parece que el impacto de las emotivas declaraciones de Barbaktas se extenderá rápidamente entre los medios y la audiencia y se seguirá hablando de ello durante mucho tiempo. Si bien estas confesiones ponen fin a las especulaciones sobre el futuro de la relación de pareja, también recuerdan a los espectadores lo complicado que puede ser el amor verdadero. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.